Desde este maravilloso campo, hago este video para compartir con ustedes y demostrar que el querer es poder. Soy profesional en sistemas, ingeniero en sistemas, pero decidí venir a vivir poquito al campo, donde la vida es lo más bella, lo más hermoso y lo más tranquilo. Tengo esta Santa Rosa y Ciruela que produce todo el año, no deja de cargar. Acá lo llamamos Santa Rosa en otro país, Ciruela. Esta me produce todo el año. Tengo como unos 30 arbolitos, todo para compartir. Tengo unas ricas moras que ya están cargando y esta especie sin espinos. Es una mora que no tiene espinos, o sea, no corre uno el riesgo de prenderse con los espinos. Tengo hermosas rosas, flores, todas injertas. Tengo maravillosos árboles de lima, maravillosos árboles de naranjilla, el mejor de los jugos que puede existir. En otros países lo llaman lulo. Flores, vegetación por todo lado. Tengo limones, todos injertos de algunas especies. Esta es una especie rara, muy lindo el árbol, hasta ornamental y da buen jugo. Tengo maravillosos árboles enanitos cargando, de 30 centímetros ya produciendo. Plantas de babaco, no sé cómo lo llaman en otros países. Otro tipo de limón, maravilloso el carguillo, fenomenal, hermoso. Una mini cancha que suelo jugar con mi nieto. Diminutos árboles ya produciendo fantásticos frutos. Naranja sin pepa, muy dulce, riquísima. Todos mis arbolitos injertos. Es una belleza. Duraznos de toda variedad, muy ricos ya en floración. Un aguacate que tiene un metro y ya cargando debe tener unos 40, 50 frutos. El primer carguillo, pues obvio, injerto, ¿no? Me vienen frutos muy pequeñitos de toda índole. Hermoso, hermoso. Aquí el aguacate produce dos años, ni bien termina el carguillo anterior, ya empieza el nuevo. Perdón, produce dos veces al año. Ya están con nuevos frutos, nueva flor. Maravilloso todo. Viene un carguillo estupendo. Un árbol de dos metros, tres metros, que ya debe tener unos 100, 200 frutos. Algo fantástico. Árboles de chirimoya, que esta no es época, porque la chirimoya carga en junio o julio. Estos son limones fantásticos. Como dije, tengo seis variedades de limón. Limón sin pepa, limón real y otros limones. Fantásticas naranjas, una belleza de carguilla, que van hasta el suelo casi. Muchos árboles de limón por toda la propiedad. Cuento con unas 300 árboles frutales, todos injertos, de todas las frutas que dan acá. Fantástico el carguillo de mis limones. Es una belleza toda. Tengo mis huertitas, por ahí un injerto reciente. Huertitas de lechuga, cebolla, culantro, pimiento, ajíes, árboles de todo tipo. Este árbol de aguacate, aguacate criollo del mejor. Este año cargó unos 3.000 siquiera. Las uvas, ya viene a carguillo. Fantástico. Recién cargó, que esta carga dos veces, tres veces al año. Granadillas. Eso es por todo, alinturaznos, albaricoques, aguacates, naranjas, limas, mandarinas. Más moras, muy cargadas. Este tipo de mandarina, muy rica, muy cargadísima. Se vienen al suelo los frutos. Esta es una naranja muy linda, muy grande. Hermoso carguillo. Unas mapas que no tienen un metro de altura. Unas deliciosas guavas. No sé cómo las llamen en otros países. Ya están de comerlas. Son unas exquisiteces. Está bien cargado un árbol pequeñito. Muy, muy, muy rico. Tengo caña de azúcar. Árboles de chirimoya. Están en plena floración y ya reventando frutos. Algo espectacular. Muy, muy, muy. Esos son los frutos que ya va reventando.